y que lo que la gente dominica en el carro de peta cualquier nuevo vídeo enseñándole un río que implementamos que se llama el río los zingamoski ya usted sabe usted va a ir a bañarse va a hacer lo que usted quiera ya usted sabe estamos aquí con dos menorcitos míos ahí que lo que mío como estamos vamos dando chapuzón ahí en el río tú supiste vamos a meternos chapuzoncitos vamos allá vamos allá de lo mío sí o no mi hermano calor está fuerte me hicimos que no haya aire acondicionado aquí vamos un buen chapuzoncito vamos vamos a prender esto ahí sale la puerta primero vamos a cerrar la puertica ay pero sube de nada no lo que pasó mi hermano vámonos si no me atraso ahí estaba acomodando vamos allá vamos acá vamos acá en aquel 2 señores vamos allá, vamos allá vamos allá ahí está el rey abajo que lo ve señores una vainita ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ver wow la caja suave de los míos ahí está el rey miren esa vainita una grasita ahí una maldita grasa una parquiana heavy una musiquita ahí prendido vamos a ver qué es el hueso al parafuego yo colgarlo está borrachito el paraf vamos a ver vamos a ver a ver que.. ay 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 solo me queda llorar bien diablo van a subir el volumen un ching esta moviendo abajo la vainita esta subiendo la vainita ver este venga ve hay esta que se pone ahi hay esta cargando hay hay subir el volumen ¡Gracias! 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 Miren. ¡Gracias! para que sienta la rotura y que un malvado no es lo que lo voy a curar con pila de accesorios tardo y no tengo pa' que nada más río es que me bendice y no me hagan apriete el dedo zona sueldo lo teteo enfermo con el chingo aquí tú veas que pregén de los kiribopo 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 aquí tú veas vamos a verte arriba a ver qué es lo que es vamos a verlo vamos a visitar el río a ver qué es lo que es vamos a ver vamos a pasar por otro lado al colmadito que está atrás que yo wey vamos a ver qué es lo que es ey señor uno con unos barcos aquí uno viene con los barcos que tiene ahí no olviden comprar su barco y venir aquí tranquilamente el diablo ey está duro el río pero el agua está fría en verdad está de noche tú me entiendes son bobos vámonos se tira los melón ey mi madre se tira se tira los melón wey suba pa' acá wey el diablo se tira uno ahí de pecho de nada no suba enano wey subete ahí enano el diablo diablo enano pero subete enano qué pasó listo vamos vamos a ver el colmadito ahí compro una cervecita a ver qué es lo que oh ya ey está durísimo señores tienen que frenar pa' acá usted sabe la vuelta hay aquí coño usted ya sabe vamos a ver qué es lo que ahí miren ahí prontamente una milita de topar par de romo ahí ustedes saben pero ey mira un barquito ahí el hueso a ver el diablo mira que aquí hay una vaca y todo señores miren una maldita vaca y todo sacará leche también tranquilo ay dios mío miren el barquito ahí vamos a ver si un día no subimos allá es un dembosito ey un deteo ahí heavy main en ese bar cae bien ahí está el colmadito el veinao el panita mío que tiene los veinaos ahí atrás que tiene los cuernos ya tú sabes aquí está el menorcito ahí viene su fría pero qué pasó tal vez no tiene para vender aquí no tiene el menorcito pero nada prontamente prontamente van a poner su vainita ahí ya todos saben tienen que frenar pa' acá estamos aquí en domenica de carrepeo frenen pa' acá el río ¿cómo se llama el río patrón? bueno patrón ¿cómo se llama el río? el río se llama Los Singamoski no Los Singamoski ya tú sabes bueno pues gente ya ustedes saben vamos a un próximo video